Bueno, hablamos con el señor Parada, que nada a mí nos agrada mucho verlo, un año más, porque él cada año se da cita también en Fitur, muchas personas conocidas, y además que yo cuando he llegado esta mañana me han dicho, ¿has visto Parada? Digo, ya no lo he visto. Es que he quedado con él. Bueno, pues yo me imagino que habrá visto mucha gente durante la mañana. Sí, pero yo también he preguntado por ti, porque sé que siempre cubres todas las informaciones, y tú tenías que estar en el stand de Marbella y en el de San Pedro de Alcántara. Bueno, tú vives más para San Pedro de Alcántara que para Marbella, ¿no? Sí, ahí justo en medio. Tú estás en medio, según el día te tiras para un lado o para el otro, ¿no? Sí, el triángulo, Parada, el triángulo. Bueno, pues yo es que acabo de encontrarme ahora con la alcaldesa de Marbella y también con los concejales de San Pedro de Alcántara, y hemos estado así bromeando un poquito, ¿no? Digo, a ver quién nos ofrece algo mejor y nos pasamos para un lado o para el otro. Bueno, la verdad es que tú tienes una gran trayectoria profesional, has trabajado en muchos medios, en radio, también, bueno, tu carrera de magisterio, que tenemos que decirte, don, porque tienes una carrera de magisterio. Primero magisterio, después ya fui periodista, pero primero maestro. Bueno, ¿cómo ves Fitur este año? Y piensas que hay que traer estrategias para fomentar el turismo ahí en nuestra costa, eso que tú, yo sé que tú lo enamorabas también. Yo encuentro que Fitur es algo que no se puede perder, ¿no? Yo, el año que nos voy a venir a Fitur llevo un disgusto grandísimo, porque ves todo, está todo concentrado en varios pabellones, pero en un día o dos puedes recorrer el mundo entero, ¿no? Las comidas de todas estas partes, las fotos más bonitas, pero claro, uno tira para su tierra y para sus cosas, ¿no? Entonces yo siempre, la primera visita es a la Costa del Sol, igual que tú, y de verdad que está muy bien, porque nos damos cita a todos, nos encontramos aquí año tras año, pues los mismos que nos vemos después en verano por Marbella, en las fiestas y en todos los acontecimientos, pues en enero nos vemos en Fitur, y apoyando siempre el turismo de esa Costa del Sol, que creo que está muy bien, porque cada vez está creciendo más, pero que yo digo, hay que controlarlo un poquito, ¿no? Que no sea desagradable vivir tanto en Marbella, como en San Pedro, como en Estepona, que no sea incómodo vivir en los meses de agosto y en julio, ¿no? Que no haya tanto atasco, entonces hay que controlarlo, ¿no? Hay que tratar de que sigamos teniendo una gran calidad de vida cuando vamos a veranear allí. Entonces yo creo que ya esto está siendo una preocupación de las autoridades, y bueno, a ver si lo conseguimos, porque yo el año pasado, de verdad, para ir a ver los espectáculos de allí, ¿cómo se llama? La cantera, hombre, de Starlight, pues es que tenía que salir de casa dos horas antes, y esto ya lo he dicho a la alcaldesa, hay que arreglarlo, hay que tratar de solucionar esos problemas, porque lo hace incómodo. Un viaje que haces normalmente en diez minutos, pues tienes que tardar... ¡Hombre! ¡El gaucho! ¡Mira el gaucho! Bájate un poquito, gaucho, ¿qué tal? ¡Qué esparada! Tú que viajas mucho, ¿qué se habla por ahí de la gastronomía de Puerto Manuco? Bueno, Puerto Manuco, mira, y Frank Cámelos, lo que faltaba pal duro, por favor. Aquí estamos ya todos los amigos. Lo que te estaba diciendo, hay que venir a Fitur porque nos encontramos todos, todos los que estamos todo el año por allí, después encontrándonos también... Todos los que apostamos por un turismo en Marbella, mucho mejor. Todos los que apostamos por mejorar, por salir adelante, y por cambiar el concepto que se tiene de Marbella. Yo le estaba pidiendo a Elena que las autoridades tienen que procurar que cuando vamos en verano no haya atascos, por favor, porque es que los atascos de agosto... Atascos y más cosas. Ah, que yo voy en moto. Atascos y más cosas, ¿eh? Una de las tantas. Pero mira, ir a Marbella, darte una vueltecita por allí, ir a comer al gaucho, que se come de maravilla allí en Puerto Manuco, y si encima actúa nuestro amigo Frank Cámelos y echa unas canciones, pues ya qué más podemos pedir, no se puede pedir más. Damos una primicia para que lo seca también él. Nos casamos el 18, el 8, el 18, que lo sepáis que estáis... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué lo hemos dicho? Sí, se nos casamos. Bueno, pero... Lo hemos decidido, lo hemos decidido. Pero habéis dejado vuestras señoras, ya. Todo, todo. Me caso, me caso. Con lo que yo quiero. Con mi querida Raqué. Con mi querida Raqué, un besito Raqué. Con la lista, que lo sepáis, ¿eh? ¿Cuándo es? ¿Cuándo la fecha? 18 del 8 del 18. Ah, mira, todo en 8. No hacemos rima. 8, todo, 8, 8. El símbolo del infinito También, también Este año el 8 está en forma Aparte del número del infinito, Fran No pida hipotecas al banco, vaya y pide a la Elena Una hipoteca para mi casa Muy bonito, muy bonito A ti te va a gustar lo que te voy a contar Hemos ido a recorrer todo el tema de Marruecos Ah, me encanta Vamos a ver como hacemos para traer el tubismo marroquí Que venga al gaucho Vamos a hacer en el gaucho Estamos pensando con mi esposa Hacer una especie de networking De reservado para hacer networking Para hacer oficinas de información Que si bien las hay en Puerto Banu Pero no en primera línea Y parte de eso sería enviar y recibir gente de Marruecos Aparte sabemos que en el gaucho También damos carne jalal Entre otras cosas Y creo que estamos adecuados Para recibir un buen turismo marroquí Que a él no le importa firmar autógrafo Que yo lo conozco, eh Ah, bueno Oye, yo ya he firmado Yo en el gaucho he firmado montones de autógrafos Y me he hecho fotos con todo el mundo que pasa y me ve Pero incluso con él también me he hecho fotos y con su señora Y te ha firmado y te ha firmado Pues a mí me ha firmado y a ti no te quiere firmar Me ha firmado, me quiero mucha parada Nos vemos en Marbella Ya me contaréis toda esta vivencia de Fitur 2018 Tú conoces muy bien Madrid Estás aquí todo el año Mira, yo creo que Fitur ¿Y eso es lo que se habla de Marbella en Madrid? Este año Fitur yo creo que ha dado un pequeño cambio Se nota con un poquito más alegría, ¿no? No sé si será que la economía va mejor Que no lo creo Pero bueno, puede ser Puede ser Que no está como antes Pero sí ha dado un cambio Un cambio espectacular Fitur este año Yo pienso que poquito a poco saldremos del bache Si no ocurre ninguna cosa más gorda Pero saldremos del bache Y esperamos que dentro de unos años España, Marbella y todo nuestro continente Sea lo que era antes Nosotros esperamos todo lo que queremos tanto Marbella Bueno, y hagamos una super selfie antes de... Ah, venga Un recuerdo para siempre Un selfie con prepe también, ¿no? Un selfie con prepe también El cámara Pepe, que no quiere saber Está detrás de la cámara Mira, mira Bueno, un beso para toda la costa del sol Eso, besitos Las fotos de la gente haciendo selfies son buenísimas